Gritos en la noche M. Jérémy Bell enquête sur des catastrophes aériennes. Il fouille dans les épaves. Il essaie de comprendre ce qui a pu se passer. Il croit reconstituer le puzzle de l'accident. Mais que se passe-t-il quand on découvre une pièce en trop ? Appelez tout de suite direction, apportant crash aérien. Ah bon voilà. Tira bien, monsieur. On va s'occuper de vous. Attendez, je n'étais pas à bord. On m'a chargé de l'enquête. Comment il est arrivé aussi vite ? Oui, ici Bell. Non, je sais, je sais, je me trouve déjà sur les lieux. Tu ne vas pas le croire. Je l'ai vu s'écraser. C'est ça. Je serai là. Vous travaillez au NTSB, vous l'avez aperçu en train de tomber. Quelles sont les probabilités que ça se promise ? À peu près les mêmes que quelqu'un ait survécu à cet accident. C'est pas joli. Votre premier accident d'avion ? Bon, continuez à chercher des survivants, on ne sait jamais. Tout est possible. Tout est possible. Bon, continuez à l'entendre. C'est bon. C'est bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! aproximadamente a 5h28. ¿Sabe cuánto de personas se encuentran a bordo? Las chances de que alguien haya salvado son muy pocos. Pero las operaciones de investigación van a continuarse y nos estamos haciendo un punto completo con todos los organismos relacionados. Entonces, cuando nos enseramos más, nos... ¿Verdad que se encuentran en el avión? Eh... Cuando nos enseramos más, nos vamos a ver. ¡Gracias! 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 Excusez-moi, ¿Vos êtes Jérémy Bell? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer para ti? ¡Gracias! 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 Sí, 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 me das! ¿Cómo te llamas? Miraline. Miraline Magnet. Miraline, loco de nuestra economía Ella se llama Gilles Coventon. ¿Puedes hablar de ella? ¿Puedo ir a mi avión? Gilles Coventon va a cargo. Quiero llamar, porque ella sabe quién eres. No hay nadie. ¿Crees que ellos han sufrido? No hay chance. Pero la miedo. ¿Crees que ellos han sufrido? Mathew tenía un os en peluche. ¿Puedes me darles? ¿Puedo ir a以前? ¿En quiero? Voy a llamar Gilles para darle. ¡Se trompe de froid! ¡Ahora, señora! ¡Puedo irme! ¡No, no! ¡No tengo miedo! ¡Ahora, no! ¡No me arrejé! ¡Sí, me dañe coño! ¡Gracias! ¡Alo? ¡Pues York! ¡Es John! ¡Ou ves tú! ¡Adent retrouvé un gros morceo de pistas! Y la que de l'avion... ¡Muchas las examinas! ¡Tienes! ¡Muchas! ¡Madame! El avión estaba llegando a nivel de árboles, al que estaba inclinado a la derecha. La derecha a dû rabotar los árboles y se desintegrarse a un poco de tiempo. El fuselaje, después de eso, se ha brizado en dos y ha rebondido un poco más. También hay una especie de fissura en la parte superior del fuselaje que ha sido provocada por el impacto con los árboles o con el sol. Estoy preparado a pariar 50 dólares que es el sol. Dulce, ¿tú reléves el pari? 50 dólares por los árboles. Pari tenu. Vous avez tort, todos los dos. Este avión se habrado en dos en vol antes de se acercarse. ¿Cómo puedes ser así? ¿Cierto? Sin análisis espectro-grafo. Será que es yo que tengo razón. Miller, ¿puedes enviar una cruz? No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué es lo que se hace? Hoy en día. ¿Qué es John? ¿Qué es lo que se hace? No, no, no. Voy a la llevar al médico. ¡Suscríbete al canal! ¿Aló? No, es Ali. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Es la calle? No, 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 no. ¿Qué es eso? No, no. ¿Vas a vacaciones? ¿No hubiera una sorpresa para venir a mi avión? No, 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 no. ¿Ella fue a mi avión? No, no. No, no, no. ¡No! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. Y para mí también. Gracias. ¡Buen atterrissaje! ¡Oh! ¡Atención! ¡Votre ver, Mademoiselle, de ver de señor! ¡Vos ver es feliz! ¡Oh! ¡Toutes mis excusas! Excusez-moi, ¿est-ce que todo va bien en este avión? Bien sûr. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Excusez-moi. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.